Carpintero de oficio y luthier de afición al haber realizado su sueño en Alemania, aprender a construir guitarras eléctricas. Empezó a fabricar guitarras de manera amateur y después de estudiar carpintería en Barcelona, realizó unas prácticas en Alemania con la Fundación Barcelona de Formación Profesional. Allí también ha aprendido una cultura laboral diferente. Hay mucha confianza, o sea, tú llegas ahí en el trabajo y el jefe es un amigo, es una persona que se preocupa por ti, no te pone presión, te pregunta si tienes dudas y realmente incentivan a la creatividad porque no hay presión, no haces nada mal. En Alemania ha perfeccionado su técnica como luthier y también ha conseguido trabajo. Cada dos meses viajarás allí para ayudar a su maestro, mientras intentará tirar adelante un taller de guitarras en Barcelona. Por ello, recomienda seguir su ejemplo. Si te ofrecen la oportunidad de marchar, de poder estudiar en otro sitio, también aprendes de otra cultura, es una oportunidad increíble que se tiene que hacer sin miedo. Como Aleix, Xavier y Aulalia también participaron en ese programa de intercambio de la Fundación Barcelona. Gracias a ello pudieron trabajar en una exposición fotográfica en Múnich y en París. Al contrario de lo que se creía años atrás, los estudiantes de formación profesional españoles también están bien valorados en Europa. Desde allí se tenía muy buen concepto de los estudiantes de aquí, la verdad. Ya buscaban estudiantes y de la escuela de donde nosotros veníamos porque tenían buenas referencias y buena experiencia. Durante el último año, de los 60 alumnos que se han beneficiado de ese programa, cuatro de ellos han logrado un contrato laboral en Alemania, aunque también hay prácticas en otros países europeos.